No me diga, no me digan Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, español a otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirnos, debo perderlas Pero mi vida, es un infierno Hoy doble vida, estoy viniendo Y en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, estoy con una Estoy con una, estoy con una Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirnos, debo perderlas Pero mi vida, es un infierno Y sigue bailando ¿Con quién? Con los Medina ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender ¿Cuál es el por qué me tratas así? Hoy tus besos me atrapan Luego me seduzas con tu gran pasión Mas al siguiente encuentro Todo ya parece que se termina Y quedo confundido Sin saber que él eres Dime la verdad Dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Sigue bailando ¿Con quién? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Hoy como un torbellino ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio Gracias.